Yo tengo que reunir un número de paquetes, contratar un servicio de una línea comercial para que lo mueva. Va a tardar un poco más, pero evidentemente es más barato. En las líneas privadas, en los operadores privados, no, no funciona así. Ellos manejan sus propios jets, sus propios cargueros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!